¿El juego? The game The... Ya está Cazadora Cazadora Y con ping Buen personaje ¿Debo seguir a mi? ¿Que tiene que hacer yo? A cegar dos veces Ah bueno, cegar dos veces pero no consecutiva ¿Ha visto a alguien? A mi A ver si me das Si te pidas por aqui Creo que solamente hay un gancho Ah si Cazadora sin skin Y sin skin Dios He estado mas cerca del alma a mi que estoy detrás de una caja que a ti Pero los otros tampoco están remarando ¿sabes? Ahora Y se va ¿Se ha dejado? Si Se habrá ido por hacha imagino ¿Tienes para levantar palés? No Siempre puedo preguntar ¿Se ha ido por Android Gamer? ¿Nos vamos nosotros donde estaba el reparando? ¿Aquí? Ah pues nos vamos aqui si Me ha tirado 5 haches No me ha dejado Si le da un hit a Android Después vaya Y se va Es que huele mas mal Lo ha dejado Digo que se ha ido este Ah pues que eso vaya No se Te prometo que me he duchado El año pasado Si Viene O no Si Si Es el Android Gamer No te preocupes Si Pero el Keeper ese ¿Por qué no hace na tío? Porque estaba aquí haciendo algo y ha dicho Uh Que estoy jugando Mejor me quedo de FK Mira está reparando a otro Vamos a ir Vamos a ir para allá también Vamos a ir del baño si no Está aquí el Killer Ostias Madre mía No le da una alcha Va conmigo ahora ¿Si? Vale Me da a mi que voy a tener que sabotear ganchos igual Porque Voy a sabotear Voy a sabotear Ay me dio Vaya A que justo ahora que se ha saboteado el gancho te tira Gracias por las animales Hay gancho aquí? No Madre mía A coger hacha Lo aprovecho Si te tira por aquella zona de allí de la esquina Del fondo No hay gancho cerca Pero si te vas para allá sí Aguja está haciendo uno de tus vicios ¿Eh? Juguando solo con... Ah solo con hacha ¿Dónde te has ido? A la zona del... Joder está conmigo eh Me había al suelo Es que no sé dónde estás No sé por qué te has ido de aquí Totana ¿Sabes? La esquina contraria Va a tirar al final Alejandro no me mareas No ha colgado No me ha colgado No sé a dónde me quiere llevar Al flagelante Ah amigo Es que solo han hecho un generador Y no ha hecho nada Y no hemos hecho a nosotros Tienen dos muy avanzados pero... ¿Te cuido? Ah que son dos distintos Sí Uno terminado... Y el otro no sé dónde está pero ahí dos... ¿Vamos para allá y lo terminamos? O estamos aquí en uno Yo voy a sabotear este gancho porque si no... Ah no que estos no son ganchos para de aquí Pues nada Y yo todavía no he cegado porque como no se come ningún palé Era tan maldó Haval, me ha deshecido tu ruido Bien con el ruido Está conmigo Y me da ¿Un M1? No, con el tomahawk Que triste, ¿no? Si, la verdad que si Hacemos otro Y vamos a hacer el otro, supongo ¿Dónde estás, al desayudo? En la zona donde tú estabas, esa cheta delante Hay igual que te quedes ahí, me puedo quedar aquí en el deslamento si quieres Grande ¿Se queda ahí? Si, y yo también Es que no sé si irá a ayudarte o no Creo que sí Hagan ellos generadores Que es para lo que sirven Jajaja Vale Me meto en la taquilla Lo tendrá No ¿Se ha ido? No, está aquí No se va contigo Estamos mal los dos aquí, ¿eh? De verdad ¿Te has ido? Sí Pero se viene conmigo o no, se va contigo o a coger hacha, no lo sé Va contigo Va contigo ¿Serio? Se va a romper el palé Jajaja Ya ha visto que no... ¿Dónde estás? Que nos curemos Abajo, que no curarnos ¿Abajo dónde? ¿Dónde? De la escalera Me estoy mostrando para que venga por mí Venga por mí ¿Dónde? Por el centro Centro, arriba Me voy al salto Me voy al salto Me voy al salto ¿Pero para irte o...? Para tirarme para abajo, sí ¿Te vas al sur? ¿Cómo? ¿A través de la escalera? O sea, a través de la barandilla No ya vas a botear el gancho No Me ha dado a través de la barandilla, loco No entiendo por qué una se puede atravesar y otra no Para terminar el motor me va a meter tremenda campeada Y con razón De hecho me está campeando Y me desaparece esto y ya no me puedo descolgar solo Ya ¿Pero este está campeando? Está por aquí dando vueltas, sí Abre una puerta, déjale un toque Estoy herido Abre, abre la puerta, abre la puerta Ya, ya, ya Los otros tampoco están viniendo a por mí, la verdad De hecho, uno está yendo a la puerta contigo Y el otro si viene a por mí El otro si viene a por mí Vale, vienen los dos, vienen los dos para acá Vale Abro del tiro Bueno, uno está en medio del mapa dando vueltas en círculo, en plan de ¡Ah! A ver si me ven Bueno, voy para allá Locos, pero venid, ratas Que lleváis cero cuelga, cabrón, eh Me va a pillar, me va a tunelear Y como me voy a comer el segundo, me voy a ir al lobby Cuidado Se ve exactamente, me como el segundo ¿Te baja? Sí Tienes las dos puertas abiertas Vale, tengo esperanza ¿De que te vayas a armar? ¿Te estás perseguiendo, tío? No ¿Nos ponemos aquí detrás? Sí, sí Cuál es que estoy muerto, anda ¿Has dejado aquí, pe? Para abrirla Solo se ha boteado ganchos, tío Y yo no la he cegado ni una vez Aquí, mira, mira, estoy aquí Me pego, por si acaso A ver Si te da, me descojono Qué risa de partida